Continuamos, detrás del telón. Diseñador de alta costura, también hasta las telas, los colores y todo eso tiene mucho que ver también en cómo se proyecta una mujer, ¿no? Sí, claro, pero tú como asesor de imagen, vamos a hablar de maquillaje, vestuario, zapatos, accesorios, tienes que tener muy consciente quién es la persona, quién es la mujer, quién es el hombre para saber, fíjate que a mí me gusta y quiero hacer un diplomado en diseño, fíjate que aquí en México nos falta mucho la asesoría en diseño de imagen de políticos, estamos todavía muy escuetos, nos falta ese despunte para saber que nuestros políticos del partido que sea lleven el perfil adecuado, nos estamos yendo, les da lo mismo y a la mejor lo han hecho pero no ha llegado en ciertos accesorios, ciertos vestidos, el hombre a veces aunque sea un saco habla mucho de ti. Sí, ¿verdad? Y desgraciadamente ahorita México no tenemos ese diseño, Dios quiera y empiece ya las nuevas generaciones a crear ese perfil, pero gracias a nuestra belleza México, pasa Lupita Jones, sale de Televisa y ya los derechos de la marca se quedan, yo creo, fuera y ya genera su propia marca que es Mexicana Universal. Mexicana Universal. Entonces ahí Lupita decide, pues no entrar a las políticas de Miss Universo, respetable, y crea su propia marca y que crea le ha ido muy bien, porque gracias a eso Lupita Jones nuevamente me vuelve a hablar, ya soy coach en técnicas de caminado de Mexicano Universal USA y Mexicano Universal México y eso es un plus que a mí me gusta porque pues ya llevo una trayectoria de más de bien. Y internacional. Claro, y fíjate cómo las modas se repiten, lo que en 1990 para mí regresa, regresa y viene más pulido, pero es un cambio, ¿viendes qué padre? porque yo veo la moda y yo de mí me decía, es que yo eso me lo puse. Sí. Luego veo a mi sobrina que dice, ay te voy a poner esto, le digo, no mi hija yo ya me lo puse, ya me lo puse. Claro que viene muy actualizado, ¿verdad? O sea, ya no viene la moda vintage, viene la moda de ciertas décadas ochenteras, noventeras que no se han perdido, pero muy actualizadas, ¿sí? Ya la mujer ahora viene más abierta, ya no es aquella de que el negro solo es de noche, el estampado solo es para jardín, ¿no? Ahorita mezclas todo y te ves actual, ¿sí? Entonces, antes no salían mujeres si no tenían medias. Ah, sí, claro, a mí me tocó esa época cuando estaba, pues, pobrecita. Imagínate en verano. Sí, o sea, fuera tiempo de calor y te anduvieras asando, tú traías tus medias para, y el tacón de aguja, el tacón de aguja. Sí, ahora sí se usa el tacón de aguja, sí se usan las plataformas, pero ya tienen su punto, y es en cierto momento. Imagínate tú ahorita con medias y tacones, tú decís, ya amiga, ¿qué le pasó? Sí, se quedó en los noventas. Se quedó en los noventas, o ¿a dónde vas? ¿sí? ¿a dónde vas? Sí, porque dices tú, esto no es para este momento, ¿sí? Lo que antes ponerte mezclillera era una informalidad, ahorita la mezclilla es carísima. Sí. Cómo ha evolucionado el mundo de la moda, y parte nosotros. Coahuila tiene mucho que ofrecer, Torreón tiene mucho que ofrecer al mundo de, vamos a hablar México, de profesionales, fíjate, aquí hay mucho talento lagunero que ha sobresalido y me da mucho gusto decirlo de que somos gente líder, o sea, y eso me gusta, ¿verdad? Y ahora que ando en nuestra belleza en Mexicano Universal, ahora que fui a Miami a ser el latino, vi que Torreón no está mal, o sea, vi muchas cosas que yo pensé, a lo mejor por ser Miami, Estados Unidos, están más actualizados, ¿no? Estamos al par, de cualquier capital, de cualquier parte del mundo, estamos muy actualizados, y eso es lo que me gusta, digo, qué padre que yo sigo en Torreón. O sea, a mí me gusta mucho estar en Torreón y trascender en Torreón, fíjate. No, y la verdad es un orgullo lagunero, eres un orgullo lagunero, porque digo, o sea, qué padre que desde súper jovencito te hayas puesto tus metas, o sea, por lo que ahorita me has platicado, pues muy manifestador siempre de que yo sabía hacia dónde te dirigías y qué era lo que querías lograr, y qué padre que eres un ejemplo inspirador de eso para todos los chicos y chicas que nos están viendo ahorita, y incluso hasta las personas también ya de mi edad, de que uno como que a veces dices, ay, no, es que yo todavía no puedo prepararme para esto, no puedo estudiar, o sea, como tú lo mostraste, ¿no? O sea, estudiaste una cosa, después te fuiste eso, y no dejas de prepararte, y creo que eso es lo importante. O sea, siempre seguimos actualizando, y más pues porque vas hacia cosas más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita Omar, ¿hacia dónde se va a dirigir? Estás ahorita en lo que estás trabajando de los certames, pero ¿dónde te proyectas o dónde te visualizas un poquito más adelante? Fíjate que si quiero ser, la marca Omar Favila, no estoy hablando de marcas, de que voy a poner una tienda y voy a poner, sino Omar Favila marca, sí quiero ya tener muy establecido quién es Omar, porque también a veces me dicen, maquillas, pero coces también, ¿verdad? Pero pintas el pelo también. Entonces, como que tiene muy dividido el que o coces, o maquillas, o cortas pelo. No, mi amor, todo es un conjunto y es un diseño de imagen. Y eso, ahorita ya quiero que sea, ya lo he logrado que sea mi marca, o sea, ya cuando vas conmigo ya sabes a qué vas. Así es. Sí, no. Claro, ¿pones uñas? No, pues yo no las pongo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir qué tipo. Esa es otra cosa. Que el diseñador de imagen no necesariamente tiene que decirme, gente, ¿te hace falta un reloj? No te lo voy a hacer yo, ¿verdad? Sí. Pero está un cúmulo de un abanico de modas que te dice, esto te queda, este reloj, esta marca, este color, para tal hora, para tal día, y luego te lo quieres y te pones el otro, le das vuelta. O sea, ya hay mucha diversidad y eso es lo que quiero yo con la marca Marfavilla, ¿verdad? Posesionarme en la comarca lagunera y que la gente sepa que a qué va conmigo, ¿sí? Porque van con el miedo de que piensan que me va a cortar el pelo. Oye, lo primero que me va a decir es que me corta el cabello. Quiero decir que lo traigo bien feo, ¿sí? Y yo no es cierto, o sea, ese es otro gran error, ¿sí? Que no, o sea, hay que sacar, tratar de salvar ese cabello. O tienes disciplinas, fíjate, que a veces tú no te das cuenta que a la hora que te secas el pelo te lo lastimas. Y tú crees que es lo correcto y que te haces tu turbante a la toalla y crees que es correcto cuando sabemos que no es. Eso es lo que... ¿Y por qué lo tengo seco? Porque te lo estás maltratando inconscientemente. Porque nadie nos educaron, tú lo viste. Y bueno, este, si alguien quiere contactar a Marfavilla, ¿cómo puede contactártelo? En cualquiera de las redes sociales que hay aquí en... pues que hay, soy Omar Favilla. Y estás en Instagram, Facebook, Twitter, todos Omar Favilla. ¿TikTok también estás? No, fíjate, pero ya lo voy a entrar. Pues está, ahí estaría también genial verte por ahí. Sí, claro que sí. ¿Y algún teléfono, un WhatsApp o algo donde puedan contactarte? 8711-589549. Otra vez díndolo. 8711-589549. La verdad, yo estaría hablándole inmediatamente a Omar para ponerme en contacto con él, que sí voy a buscarte, porque la verdad, todo lo que nos platicaste está bien interesante y aparte, pues yo también ya quiero un cambio. Y aquí cada vez que me vean, voy a decir, Omar fue el que me cambió la vida. Claro, ya está. No, pues muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado. Y la verdad, sí tenemos pendiente otro programa donde vengas y nos platiques todo. Claro, y que el mismo público nos diga de qué tema quieren que hablemos, ¿verdad? Sí, de qué quieren que... Porque a veces quieres, y ay, ¿por qué no hablan de esto? Claro, vamos a ponerlo y a ver qué se... Así que, cuando ven el programa, por favor, de Omar, ahí nos pueden escribir Canal 8 Laguna Fields o una servidora Lorena Torres para que nos, pues nos digan, ¿verdad?, qué es lo que quieren, sus inquietudes y sobre qué quieren hablar, sobre lo que es el cambio y diseño de imagen. Claro, así es. Y, bueno, pues nos despedimos, la verdad, fue un gusto, se nos fue rapidísimo el programa. Gracias, Omar, por habernos acompañado. Y, bueno, nos vemos en nuestra próxima emisión de lo que viene siendo nuestro programa Detrás del Telón Televisión.